Bienvenidos a el Zona Olímpico de la Liga MX. Vívelo al máximo, lo mejor de la Liga MX. Lo nuestro es disfrutar cada encuentro. Los universitarios buscan reivindicarse con su afición. Para los cañoneros, es una oportunidad de mejorar en este torneo. Vívelo al máximo. Domingo 9 de julio, Pumas contra Mazatlán. 8.50 de la mañana. La Liga MX ahora en un solo lugar, en VIX. La Liga MX.